Saben eso, son mi tsunami, es que no soy algo nuevo que tengo, los Riders Zeta, miren nada más los Riders Zeta, ojo, 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 son como los 4 bugs que sonan super alto eh, ven que algunos cargan niños ahí, ven que algunos cargan de niños, niños, ojo, Riders Zeta, vamos, come on, come on, let's go, concentración en el juegis, vamos, no, 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 no se callen, Dios, por Dios, ya tengo todos los bonos del juego, no, no tengo que poner así para que se parezca, hay que entrar en el juegis, no, 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 en la torre, en la torre, estoy muriendo, no estoy muriendo eh, borros, Riders Zeta, no, ese es el dragón tengo los Riders Zeta, yo tengo todos los menús del juego, concentración en el juegis vamos, también, no, me estáis muriendo, estáis más nasty o no 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 me estoy hinchando miren nada más el niño no me estoy hinchando literal no me estoy hinchando no 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 y solo me queda uno es lo peor eso es lo peor que solo tengo un niño bueno dos chamaquitos y se me van a morir en nada me van a morir vamos Ryder Z Ryder Z nos luchamos ojo que se estén super alto Ryder Z ay me hicieron una trampa injusta esa fue la trampa del siglo esa fue la trampa del siglo yo estoy volando es un pájaro no es un avión no es el super niño me estoy muriendo solo me quedan dos me quedan dos y también me queda uno un niño un niño que está muriendo se está hinchando un niño se está muriendo un niño un niño un niño un niño un niño un niño y se me murió ay no pues es bueno vas a buscar el casco de espartano y 44 que asco y pues yo tengo un montón de diamantitos un montón más o de diamantitos por cierto no ojo que por lo que voy a comprar unas cosas eh pero no las quiero comprar fútbol y los Ryder Z los Ryder Z son invenciales ahora le vamos hoy es el miércoles de fiesta entonces va aquí hay un salami hay un salami el bailecito del pro el bailecito del pro el bailecito del pro el bailecito del pro se cuestiona mi hermano por favor se cuestiona mi hermano por favor vamos 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 aquí con el surim con el salami se me está hinchando se me está hinchando ojo que ya se tuvo el paro cajabón ojo que no ojo que nos hinchamos ojo que nos hinchamos ojo que nos hinchamos México azteca espero que nos toquen los Ryder Zita que se ven que son chidos no no me estoy muriendo ahí están los bombas otra vez es que se me está se me están quedando a la niña 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 no se me están quedando a la niña 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 ya se murió otro no se me unieron se me unieron dos casi ya hay un niño ellos no se me unieron nadie oye cuantos se me unieron ah pues se me un Ryder Zeta PORTO ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!